Con su permiso, señor presidente, la mesa directiva, compañeros, compañeros, compañeras y compañeres, y público en general y redes sociales que nos siguen. De igual forma, como proponente, quiero decirles que fue un análisis que se hizo y se hizo fuertemente al respecto. Estuvimos, de alguna forma, cuando Mildred nos comentó, estuvimos platicando al respecto. Esto viene pasando cotidianamente en todos los municipios, principalmente Cancún, cuando la gente que va en exceso de velocidad o en su defecto con algún estado etílico o de drogas, venía afectando fuertemente y lo que hacía tránsito era llevarlo al Torito. Y en el Torito, la sanción que se les daba es precisamente hacerle algún… La sanción era sacarlos, hacer alguna limpieza de algún parque o hacer alguna limpieza de algunas calles. Y en su defecto, el tema económico, que normalmente para no cubrir esas sanciones, lo que hacían era el juez cívico, en su momento lo que hacía era declararle alguna cantidad y ya podía salir. Yo creo que ahora en el seno de los 16 días de activismo que estamos nosotros proponiendo la Comisión de Igualdad para el Género, es importantísima esta iniciativa de ley, porque se refiere no solamente a sancionar con temas de limpieza de algunas calles o de algunos parques o en su defecto de darles una sanción administrativa, sino lo que tenemos que hacer es capacitarlos, entrar, que entren en el rol de las nuevas masculinidades, donde de alguna forma sepan que licor, a veces, como lo decimos fuertemente, alguna persona que toma es mala copa, y mala copa porque va afectando fuertemente, no solamente a él que va conduciendo o a las personas que van con él, sino también a los que están en su exterior. Es una iniciativa que casi yo estoy de acuerdo en que, pues a lo mejor ahora cuando se vote, después de que se vaya al análisis en comisiones, podamos de alguna forma votar a favor. ¿Por qué? Porque las estadísticas son alarmantes, muy, muy alarmantes de todos estos ciudadanos, y no solamente es con el tema de los hombres, también las mujeres, algunas que manejan en estado etílico, han provocado algunas situaciones. Con anterioridad, también ya presentamos por alguna iniciativa de ley de modificar el tema de darles mayores funciones a los jueces cívicos, que no solamente sea el tema de sacaborrachitos, porque lo que se venía dando era saturarse a la fiscalía con tema de accidentes de tránsito, donde no hubiera un hecho de sangre y inmediatamente, si no llegaban a un acuerdo, lo mandaban a la fiscalía y quedaba ahí en la mesa de inicio y las afectaciones eran fuertes porque los vehículos los dejaban en los corralones y hasta que la fiscalía le pudiera dar alguna, pues ahora sí, una enmienda, restauración al tema, ahí se quedaban los vehículos y se pagaba demasiado. Con esto yo creo que vamos a ir modificando y adelantando las acciones y reitero, ojalá ahora que estén comisiones podamos contar con la participación de todos los integrantes de las comisiones y a futuro poder votar con todos los 25 diputados, porque es una iniciativa que va en pro y en beneficio de todos los quintanarruenses. Es cuanto.